Bueno pues yo soy a Frankie López, aquí llegando al día de campo, aquí de Arandas, Jalisco. Vamos a ver cómo se va a poner el show por el día de hoy por acá. Es que se vienen tempranito de poder poner sus autos por acá. Vamos a ver cómo se va a poner el show por acá. Ahorita les hartamos de ahí para que nos... Miguel de Taquería Arandas que siempre, año con año, ha sido de los que son aportadores y que para que haya motivación para estos muchachos que ahorita van a ser ya el primer intento. Ay, 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 te dejaron los peñales de frijoles en el cachete. Este palo encebado y pues, por ahí doña Marta va a estar. A ver doña Marta, yo traigo la bolsita. Ya, vaya, se me viene a presentarte antes de que... Miguel que siempre es un aportador... Siempre... Abárrate mi teléfono, acérrate bien. Vámonos, con cuidado, ¿eh? No es fácil. Poco a poco, vamos haciendo el intento, lintuando. Y así... Por ahí anda doña Marta también. Pues, aceptable todavía, una PC de 5. Esa es una motivación para estos muchachos, para que se motiven. Ahí la llevan, ahí la llevan. Cuidado. Cuidado. Cuidado, ve la mona que... Es también uno de los... Que han sido los grandes en este... En esos tradicionales juegos. Ay, joder. Ay, a mí se me hace que esta vez sí la van a... ¡Vamos! 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 ¿Ya ven? ¿Ya ven que no es fácil? Aparentemente ya iban a la mitad de... Ya ven a llegar. ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos a ver... ¿Cómo sigue aquí con el... Palo encebado? Llevan cada vez más y más cerca. Llevan para arriba. ¡Oh, oh! Ya valió. ¡Vale la estrategia! 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 ¡Arriba del palo! ¡Dice que va a ser arriba del palo, Tere! ¡Híjole! ¡Vale la estrategia! ¡Vale! ¡Vale la estrategia! Wow, esto sí que está acá mi hijo, ahí va, ahí va el chido, vamos a ver, ahí va, ahí va, hasta la cima, y a ver si en esta ocasión, con esa estrategia que buscaron nuevamente, se hicieron, vámonos, llevan más de la mitad, ahora sí, llego, ándale mona, cuidare, cuidare, tengan mucho cuidado, no se vayan a golpear. Vámonos, 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 no se canse, vámonos, vámonos. Vámonos, Ángel. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Wow! Wow. Ya, casi. Y con Rick, a ver Rick, por qué no te vientas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces mi mamá? ¿Valiente? Súbete arriba. Te voy a subir. Ya casi me llegué. Para representar a Arandas. ¡Sanqui López! ¡Saludos! ¿Ya listo para dar la vuelta? Ya andamos en pliega. ¡Ande! Y lo chido de aquí pues debes de traer tu banda para echarle con todo. Así. Y así es un poquito de como nos la pasamos aquí en el día de campo. Aquí en Arandas, Salisco. Un saludo para todas las muchachas guapas. Que no han venido pero aquí las esperamos para que vengan. Taquitos por aquí. Un saludo para todos.